Hey chicos, bienvenidos a un gameplay supremo de Mr. Duarte Y hoy regresamos con Peppa Pig O si Mr. Duarte trae más Peppa Pig Y bueno chicos, estamos de regreso en Piggy Ok muchachones, ok Te me están diciendo Mr. Duarte, juega los capítulos extras Muchos me están rogando a que los juegue, bro, que los pruebe Así que bueno, bro, vamos a jugarlo Vamos a jugar esos 4 capítulos extras que se encuentran allí En el libro 2 de Piggy Y entonces vamos a comenzar con el GOLPE Pero creo que te cuentan la historia de cada uno de los personajes que se encuentran allí ¿Qué personajes vamos a analizar hoy? Ah, William ha estado molesto últimamente No quiere hablar conmigo, ¿qué hago? Uh, ¿qué te parece si robamos algo bonito para él? Ah, ok chicos Y ahora somos Willow y estamos aquí Andando chicos, sepárense No, estamos entonces en la historia de Willow, bro Entonces vamos a robar, a ver Entonces estamos aquí con el equipo pata, chicos Estamos a punto de robar, pero ¿qué vamos a robar? ¿Qué? ¿Tenemos los mismos 10 minutos, bro? Piggy se ha despertado Piggy es la policía, ¿no? Ah, no, ahora vamos a completar el capítulo, ¿no? Ok, ok, vamos a entender bien eso Quiero entender bien esto Ok, abrimos aquí Ok, tenemos la palanca, bro Ah, ok ¡Ah, mira qué ladro feo! ¿Qué es? ¿Un oso polar? ¡Se cayó la ley! Ah, ok, ok, interesante, interesante Entonces estamos haciendo un robo aquí con nuestro... Con nuestra pandilla, ok Ábrete ¡Ah, ratas! ¡Date! ¡Agárralo! ¡Estás arrestado por querer robar mil años de cárcel! Nuestro amiguito no quería agarrar la cosa Se habla de que William está enojado con Willow ¡Ah, no! ¡Y ahora somos poni! ¡Es que idea! ¡Ahora somos poni! Ok, ok, esto... Esto está raro Perfecto O sea, creo que estamos buscando algo para Williams Aquí debería haber algo Y curiosamente no hay nada aquí Ok, ¡ah! ¡Ey animal! ¡No te habéis arrestado! Ahí está la play, chicos Nos va a caer la ley Así que mejor busquemos algo Aquí el oficial Fernando Aquí está lo largo de la mesa Ok, estamos allá de verde ¡Ay, no! ¡Y poni! ¡Poni! ¿En qué camino te metiste? ¡Poni! Aquí estamos en el pasado oscuro de Sponi también Ok, ¿y este policía? Es muy bueno, chicos Es lento Bro, ¿y cómo lo pierdo? No tengo para correr Ok, creo que ya lo perdimos ¡Ah! ¿Dónde se fue ese ladrón socio? Agarramos la palanca ¡Ahí viene por ahí! ¡Viene por ahí! ¡Dios! ¡Esto policía! ¡Hace bien su trabajo! Ok, hay que llevar la palanca para allá Pero primero hay que tratar de perder a este policía, bro Porque... ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! Ok, creo que ya lo vamos a perder Vamos a tratar de perderlo bien Abre eso Bien, bien abierto ¡Está arrestado! ¡Ahí viene, bro! ¿Y este policía qué le pasa? Ay, si tuviera para correr, bro Pero no tengo ¿Y cómo lo pierdo, chicos? ¿Cómo lo pierdo? O sea, que en este capítulo cambiamos los roles Ahora nosotros somos los malos Y los policías son los bots ¡XD! Ok, aquí tengo... Llevo una ya en morada Ok, este policía lo va a estar fastidiando mucho Así que hay que tratar de... ¡No, no vas a ir a tomar! ¡No, no vas a ir a tomar! ¡Policía! ¡No quédate, policía! ¡Dios, este ladrón suelo! No podemos correr como podíamos hacer con nuestro personaje original ¿Aquí qué podemos encontrar? ¡Guapo, bro! ¿Qué puedes? Aquí está el bot del primer nivel ¡Bro, no me hagas subir estas escaleras! Ok, este policía es como que un poco molesto, ¿no? No lo podemos perder, ¿verdad? No, no va a estar siguiendo por toda la eternidad, parece Ok, ¿aquí qué podemos encontrar? ¡Ahora sí está retado! ¡Ahora sí está sentenciado! Ok, por lo menos Ok, vamos para acá arriba a ver qué nos dicen Ok, creo que ya tenemos al policía ¿Qué? ¿Qué es todo esto, chicos? Pero viene el policía aquí Ok, encontramos esto ¿Una llave roja? ¿Qué es todo esto, chicos? Como que el mapa se extendió, ¿no? ¿Qué? ¿Y todo esto? ¿Y qué es esto? ¡Eh, bro! ¡Quiero hacer bracito! ¿Qué es eso? ¡Unas pesas, bro! ¡No hay tiempo de hacer ejercicio! ¡Un policía no está siguiendo! Ok, tenemos una llave roja ¿La llave roja para dónde nos serviría? Ok, tenemos seis minutos, chicos ¿Y tú por qué te quedas parado ahí a ayudarnos, bro? ¿La llave roja? ¡Ay! ¿Habrá una puerta roja por aquí? ¿Que no lo he visto? Sería bueno que no me encontrara el policía Porque si no, me va a estar persiguiendo en toda la partida ¡Es difícil perderlo! ¡Ok! ¡Ay! ¡Me asusté! Rata, 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 rata Pero Puri no se ve tan amenazante con esa máscara ¿Aquí hay algo? No, aquí no hay nada Pero como que se puede abrir ahí ¡La llave roja! ¡Una llave celeste! ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡La tijera! Esta debe ser para las cintas que están abajo Ok ¿Para abajo acá? ¡Perfecto! Ok, está la llave amarilla La llave amarilla es la parte de la lavandería Aquí deberían estar como las pesas, ¿no? Que están buscando unas pesas para hacer ejercicio Es lo que yo vi Agarramos aquí Ok, estas son pesas mancuernas Ok, el policía pasa por aquí ¡Perfecto! ¡Ya! Ok, pasamos aquí Y deja de abrir esto ¡Listo, bro! ¡Ya lo abrí! ¡Feo, feo, feo, feo! Se escucha una música de repente Dios mío, ¿dónde está ese ladrón? Ok, se vaya Entramos aquí ¿Y esto? ¿Ahora qué estamos haciendo aquí? ¡Tam, pam, pam! Ok, llave roja Ahí está la llave roja Le decimos que vamos a buscar la llave roja, chicos La llave roja creo que la de atrás ¡Ladrón, te tengo una fuerza! Si te dejas atraparse Te reducen las sentencias 300 años Ok, bien esquivado el policía Quiero regresar para buscar la llave roja Y una música secreta toda insana, bro Y después hay que regresar para la llave celeste ¡Qué flojera! Pero bueno, chicos Es parte de la misión ¡Vamos! ¡Ay, está policía! ¡No puede ser! 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 ¿Qué se hace? ¿Qué? ¡Ay, mal! ¡Ya te vien! ¡Ya te vien! ¡Ya te vien! ¡Está arrestado por milagros! ¡No! ¡Dios! Y ok, ¿ahora qué hay que hacer, chicos? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué hay que hacer ahí? ¡Ah! ¡Record Solís! Ok, quedé buggeado ahí, bro ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Aquí viene el policía ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No falta como con una llave celeste! Pero no lo he visto en ningún lado ¡Ah, eres muy rápido! Este policía es rápido Nos quedan tres minutos Nos quedan tres minutos Eh, es que no sé Estoy perdido Llegué a una parte y nada ¡Ay, bro! Y ahora para perder a este tipo Va a ser muy difícil ¡Ay! Si encontrara, no sé Una llave celeste ahí Me serviría mucho Creo que esta parte es buena Para perderla Porque como son dos puertas Una llave celeste, bro Me falta algo Pero no sé No leí bien lo que necesito Dos minutos Aquí no hay nada O sea, aquí ya revisé Aquí no hay nada ¡Ah! Aquí está la llave celeste Ok, llave celeste Vamos para arriba Ay, menos mal la encontré Abrimos aquí Y aquí debería haber algo Que es muy raro Esto Ok, tenemos esto ¿Será esto lo que necesito? Esto es que un aerosol Aquí, ¿qué encontramos? Aquí no hay nada ¿Qué? Bueno, creo que ¡Ah! Ok Ya sé que es esto Esto es el humo Que hace que se vean los lásers A ver ¡Oh! Está épico esto Que cuidado No morirmos No morir tontamente Ok Vamos aquí Cierto, cierto ¿Y para qué necesitamos? Ok, cierto Nos vamos para acá Listo ¡Ah! ¿Qué estás? ¡Ay! Rata, 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 rata Un pastel ¡Ey! Eso es ilegal Porque estoy abriendo ¿Para dónde, chicos? De regreso a casa ¡Bro! Dame pastel No, 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 policía Por felicidad Por favor Policía Por felicidad Policía 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 Por favor Pero por lo menos Comparte Vamos aquí ¡Ah! Ok, listo Ya Bien, bien Ok, veamos ¿Qué pasa ahora? Eh, William ¿No vas a creer Todo lo que pasé Para... Eh, William No, no, no No, chicos Y se repite Que William Es verdad Que William Se perdió Bro Después de que William Le trató de dar Ese regalo ¡Ay, bro! ¡No! ¿Y entonces? Y ahí entonces Lo atrapa... ¡No! Chicos Y entonces Nosotros atrapamos A William ¡Oh! ¡Ey, William Fue arrestada! ¡Ah, qué! Un infectado El infectado Se le cayó una llave Y entonces William ¿Por qué el infectado Quedó allá Fugeado? ¿Lidermente? Y entonces William salió De la cárcel Y entonces Ahí está nuestra amiga Willow Explorando Aventurando ¡Ay! Nuestro compañero También fue infectado Con la insolencia ¿No? ¿O no? ¿Y ahora qué va a hacer Willow? ¡Ay, pobre! Querida Willow Por favor, cuida de William Mientras no estoy aquí Volveré pronto Daisy Chicos Yo no he escuchado De Daisy ¿Quién es Daisy? Y que hizo Willow Quemó el lugar Entonces se fue Willow A buscar una nueva vida No sé O a buscar a su hermano ¡Y ahí está Tigre! ¡Tigre! Ahí está nuestro amigo Tigre Pobrecito Y entonces va Willow ¡Ah! Va a reclutar ¡Ay, bro! A reclutarlo ¡Ah! Es cuando está reclutando A la gente Chicos Ahí está Pony ¡Ay, bro! ¿Cómo es eso? ¡Bro! ¡Susy, bro! ¡Susy! ¡No! ¿Por qué me abren esta herida? ¿Por qué me abren esta herida? Y ahí entonces Los van a reclutar ¡Ay! Ahí está el escuadrón Pata, chicos ¿A quién más? ¿Eso qué es? ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡Chicos! ¡No! ¡No! ¡Bro! ¡No va a mostrar cómo Cómo infectó a Doki! Ahí no ve cómo pone ¡Infectó a Doki! ¡Bro! Y entonces ahí Pony Pony renunció Porque no le gustó Lo que estaba haciendo Y golpea Y golpea todo Y se fue de ahí Ya no le gustó Donde estaba Y ahí está con Susy ¡Bro! ¡Ay! Verá que él estaba enamorada De Susy ¡Bro! Y ahí está Willow ¡Ay, bro! Y por una música triste ¿Y entonces? ¿Quién es ese? ¿Eso fue cuando visitamos El campamento? ¿Quién era ese Que estaba tirado? Ese no era Su hermano ¿Verdad? ¿Será Daisy? ¿Quién era ese Que estaba tirado? Y bueno chicos Tenemos entonces El primer capítulo ¡Bro! Y me sorprendió Me contó gran parte De la historia de Piggy Así que Tan relleno Estos capítulos no son No son tan de relleno ¡Hey chicos! Gracias por ver el video Si quieren ver más videos Aquí tengo dos para ustedes Suscríbanse Dale like Y activen la campanita Para que vean Los siguientes videos épicos ¡Se me cuidan!